Hola a todos nuevamente. En este video vamos a aprender los números del 71 al 80 en inglés. Empecemos. Seventy one, setenta y uno. Seventy one, setenta y uno. Seventy two, setenta y dos. Seventy two, setenta y dos. Seventy three, setenta y tres. 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 77 77 78 78 78 78 78 79 79 79 79 80 80 80 80 80 lo pueden decir 80 o lo pueden decir 80. 80. A los estadounidenses normalmente dicen 80. Los ingleses dicen 80. A los estadounidenses tienden a cambiar ciertas T's y ciertas D's por eres cuando hablan. Los ingleses no lo hacen. Los ingleses otra vez. Ellos dirían 80. Los norteamericanos, los estadounidenses dirían 80. Así que como se les haga más fácil. Creo que 80 es más fácil. 80 o 80. 80. Empecemos otra vez desde arriba, solamente en inglés. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 80. Gracias por ver mi video. Suscríbanse, déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Gracias.